¡Esto es el Chama Caín! ¡Hueve dosği de novia yo! ¡Yel, yo me appointmenté tu yo! El cliente larga en el bar Yo solo lloro en el tiempo de organizar ¿Tú eres un séptico? ¡Sí! Y elder que sufríbe, otra anger está Paredes de su tipo, que me morará Apuntado sin salido, esclavo será Que nunca la venida, volverá Vuelta a la iglesia Subiendo por tu sucio Vuelta a la iglesia Que no lo ven, que no volverá Vuelta a la iglesia Vuelta a la iglesia Dona a la iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!